Así es, señor cabana, con un pareo en color amarillo y trae un traje de baño de dos piezas, un poco corto de la parte de abajo, pero... Permítame, permítame, Conan, quítate de ahí, Conan, porque estás comiendo ahí, y luego el pareo y todo, ¡ay, qué es esto! Así es, es un traje de baño muy bonito con el pareo en color amarillo, tus sandalias color negro, el traje de baño con muchos colores, y pues, Aurora con ese cuerpo, todo se le ve espectacular, ¡muy bonito! ¿Qué calificación le ponen, chicos? ¡10, 10, 10! Calificación de 10 para Aurora. ¡Bravo!